Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a una entrevista más de Soñadores en Acción. Y como saben, para hacer realidad tus sueños no basta solo con soñarlos, sino que hay que actuar para cumplirlos. Así es, recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Caminito Amor para, bueno, recibir cada uno de los nuevos capítulos de Soñadores en Acción. Y también puedes ir a nuestro blog www.caminitoamor.com barra regalo y para recibir todos nuestros recursos para empezar hoy a construir la vida que sueñas diseñando ese negocio online que ames que te permita ser más libre. Pero bueno, ahora vamos con lo importante que es nuestro invitado de hoy. En realidad, él trabaja con su pareja, pero en esta ocasión nos está acompañando Fer de 360 Travel, quien ha estado viajando por el mundo haciendo reportajes de viajes. Bienvenido Fer, es un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, contanos un poquito para los que todavía no te conocen, quién es Fer y cómo es que empiezan con Vero a viajar, trabajar en pareja y hacer todo esto que hemos hablado un poquito, ¿no? Los reportajes de viajes y darle ese vuelco a su vida de trabajar y viajar al mismo tiempo. Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias. Antes que nada por esta invitación, para esta entrevista. Y nada, comentarles que sí, comenzamos este proyecto, ya que me formé primero porque soy periodista. Estaba dedicado más bien principalmente al periodismo deportivo, pero surgió la posibilidad de dedicarme a los viajes y como siempre había viajado, pues no lo dudé. Entonces ganamos un concurso, Vero y yo, del principal empresa turística de aquí de España. Y entonces el concurso era hacer un reportaje de una zona. Nosotros elegimos nuestra isla, la isla de Tenerife, las Islas Canarias. Y gracias a eso, pues participaron setenta y pico personas. Decidieron que éramos la pareja que más le había gustado para promocionar los siguientes destinos. El premio eran seis meses contratado por esta empresa viajando. Gracias a eso fue la primer piedrita que pusimos y de ahí eso se prolongó hasta durante cinco años en los que hemos viajado juntos a diferentes países de todos los continentes haciendo reportajes de viajes. Y de ahí surgió el último proyecto que lo vieron de una productora que hizo el programa de televisión El Turista. Y el último proyecto en el que más o menos acabo de aterrizar, por eso no he podido atenderles antes, les pido disculpas. Ha sido durante cincuenta y pico países, quince meses de duración y hemos visitado todos los continentes, incluido la Antártida. Entonces, en ese sentido, imagínate la experiencia que ha llegado a ser porque hemos conseguido que nuestra pasión por los viajes se haya convertido en nuestra profesión. Realmente, ¿no? Es algo que muchas personas buscan y ustedes, bueno, les supieron darle como el hueco a la tortilla y obviamente, ¿no? Se formaron. Pero contanos un poquito más sobre el concurso. ¿Y cómo fue el detonante? Porque como dices, han estado viajando durante cinco años. ¿Cómo ha sido esa experiencia estar viajando y trabajando en pareja? Porque ¿durante esos cinco años lo hacían juntos? Sí, durante los cinco años Vero y yo viajábamos juntos. Hacíamos los guiones previamente aquí en Tenerife y después ya íbamos al destino con todo preparado. Y entonces nos grabábamos el uno al otro y además aparecíamos el uno y el otro explicando, pues, más bien como una especie de video guía, unos videos de reportaje que posteriormente son utilizados pues en los canales sociales de esta compañía y de todos los afiliados de la compañía. Es una experiencia que es súper bonita, pero también es verdad. Tiene la complicación que mucha gente dice, no, trabajar en pareja. A nosotros es verdad que nos ha ido súper bien, pero también entiendo que hay otras parejas que a lo mejor le costaría un poco más, porque al final es eso, estar viajando y además con el estrés un poco de estar trabajando. Porque cuando la gente dice, sí, Dios, qué bonito, estás trabajando y viajando a la vez, pero también tienes una responsabilidad cuando tienes detrás una empresa que te está apoyando, porque hay una inversión. Entonces tiene su lado, siempre su cara A, que es la que nosotros mostramos, que es la más feliz, la que nos sentimos súper afortunados de poder haber conocido tantos países y demás, pero también tiene su cara B de que detrás hay mucho, mucho trabajo. Exacto, ¿no? No es solamente el viaje, ¿no? Sino es todo lo que está detrás de cámara. Claro, correcto. Y contanos un poquito, Fer, ¿cómo fue que se enteraron ustedes de ese concurso? Y aparte, hemos leído también que dentro de todos los participantes, ustedes eran uno de los más novatos que habían, pero ¿cómo hicieron para ganar? Sí, bueno, yo creo que principalmente en la introducción que decían, tenemos un lema que es muy parecido también, la introducción que decían dice que si tienes un sueño, pues tienes que actuar, ¿no? Hacerlo realidad. En este caso, había muchos bloggers y muchos reporteros de viajes ya consolidados y bastante famosos al día de hoy, que se participaron también ahí. Entonces nosotros nos dijeron, dice, ¿qué hacen ustedes ahí contra esta gente que ya están reconocidas, que tienen detrás a un montón de seguidores y demás? Bueno, pues lo que hicimos fue echarle ilusión, echarle ganas y hacer un buen guión, estructurarlo y entonces en vez de entregar un producto dentro del concurso que fuese una cosa muy básica, pues estuvo pensado y al final lo que gustó sobre todo fue eso, ¿no? La parte de que tuviese un guión, de que estuviese estructurado, de que en seis minutos lo hubiésemos presentado la isla de Tenerife a través de siete consejos. Entonces me gustó bastante. Y el concurso nos enteramos porque había una promoción tanto en redes sociales como en la televisión y nos insistieron bastantes amigos. Bastantes amigos dijeron, ¿encontras ustedes que viajan tanto? Y además Fer es periodista y le gusta tener una cámara en la mano. ¿Por qué no se presenta? Mucha gente nos decía, por otro lado, hoy es tan loco, es una pérdida de tiempo y una pérdida económica. Pero bueno, yo creo que los sueños hay que invertir, tanto tiempo como dinero. Y al final nos dio la razón el tema de que lo hicimos lo mejor posible y salió a favor. Claro, dieron todo contra viento y marea, aparte de lo que decían, del qué dirán, como siempre, ¿no? Y bueno, ¿cómo les cambió la vida el hecho de haber ganado este concurso? Imagina, yo acababa de terminar la carrera de periodismo y Vero estaba en ese momento buscando empleo porque ella es realmente maestra. Y de repente, bueno, ganamos un concurso en el que pasamos a tener trabajo los dos de golpe. Es decir, además de estar contratados por una empresa, encima era la oportunidad de, estos primeros seis meses eran 12 destinos los que teníamos que ir. Empezamos encima fuerte porque hicimos un tour por, el primer destino que nos tocó fue un tour por República Dominicana. Imagina, así que estuvo bastante bien el primer viaje y después íbamos alternando destinos internacionales con destinos nacionales. Sevilla, Nueva York, Riviera Maya, Cuba. Es decir, íbamos haciendo esa oportunidad, ¿no? De trabajar y conocer el mundo. Entonces imagínate lo que nos ha cambiado, ¿no? Yo creo que siempre lo decimos, que tenemos mucha fortuna del trabajo que hemos tenido. También cuando nos dicen que tenemos mucha suerte, ahí somos un poco más estivos. Decimos, ¿no? Que la suerte hay que buscarla porque si no nos hubiésemos presentado a este concurso, no hubiésemos tenido esta oportunidad de haber viajado por tantos destinos. Y ahora pues tenemos la gracia, ¿no? Ahora tenemos aquí de que cuando cualquier amigo quiere viajar, pues justamente nos pregunta, ¿no? Dice, oye, chico, ¿a dónde puedo ir? Pues ha cambiado la vida también en ese sentido, ¿no? Pasas a tener un perfil de un viajero experto al que, bueno, que tienes que aconsejarle a la gente. Y también, bueno, estábamos en diferentes charlas en diferentes foros de viaje. Es decir, la vida cambia bastante. Pero también, en ese sentido, también tienes otra vida que te hace, hay que reconocerlo por otros lados, ¿no? Hay tiempo que he estado un año y pico fuera o cuando hemos estado tanto tiempo viajando juntos. Los amigos también se quedan en la isla. Entonces, al volver, pues tienes que también tener que cultivar desde la distancia también esas amistades para que no se pierdan. Tienen su lado bueno y su lado malo, yo siempre lo digo. Y yo creo que hay que ser un poco honestos en ese sentido, de que no todo es tan bonito y tan idílico como la gente lo piensa, ¿no? Contanos un poquito, pero ¿cómo organizaban y gestionan su tiempo para el trabajo y todas las tareas durante el viaje? Porque todos sabemos, bueno, están viajando y todo eso. Ustedes llevan con el viaje organizado y se enfocaban a disfrutar y luego hacer lo que era el tema de los videos. ¿Cómo organizaban ese tiempo? Sí, principalmente, como te decía anteriormente, ya intentábamos hacer previamente el trabajo todo de producción, ¿no? Entonces teníamos ya, tanto nosotros como una secretaria que tenía la empresa, pues el planning de viaje realizado. Entonces hacíamos un guión sabedores de los sitios que íbamos a ir. Según hay ciudades, por ejemplo, como Nueva York, en la que estábamos a nuestra bola porque realmente te pones Manhattan y ya te organizas tú para ir a los diferentes sitios. O en cambio, otros sitios en los que ya necesitabas traslado, como puede ser un reportaje como de Cuba, en el que tienes que ir de La Habana a Pinar del Río, de Pinar del Río Santiago a Trinidad. Entonces ahí ya tienes otra programación en la que si necesitas ayuda y seguir más la logística exacta de los compañeros que te llevaban. Entonces, una vez sabes lo que vas a ver, pues llevábamos la información buscada. Nuestras introducciones siempre intentábamos que fuesen en diferentes sitios. Entonces ya teníamos una frase que íbamos a decir en cada sitio para la introducción, más después las veces que grabábamos a cámara. Y después ya también buscar información para meterlo todo con voz en over, ¿no? Entonces yo creo que había mucho trabajo previo que lo hacíamos en la isla y también al final te acostumbres a que el avión es tu oficina también. Entonces en los viajes largos, pues en vez de dormir, pues en la isla a lo mejor sí trabaja un poco más y en la vuelta sí ya descansa. Totalmente. Claro. Bueno, y parte de la monetización que tienen ustedes, me imagino es los videos reportajes, tanto para los programas de televisión, pero ¿también monetizan su página web? ¿Su blog? ¿Su blog? Sí, siempre se busca, eso nosotros en nuestro caso es más una cosa secundaria porque estamos contratados por una empresa. Entonces al estar contratado por la empresa ya tienes lo que sería el respaldo económico. Pero sí es verdad que siempre a través del blog es un canal más en el que lo puedes monetizar a través de no solamente Google AdSense, sino también otras, yo sé, seguros de viaje, otras empresas relacionadas turísticas que te suelen mandar, pues también enlaces patrocinados o contenido patrocinado o también, cómo no, después de ver el trabajo de vídeo, que es como si fuera también para la manera que nosotros lo movemos, también nuestro, por ejemplo, porfolio, pues te llaman y te dicen, oye, mira, me ha encantado el reportaje que has hecho de esta ciudad, me gustaría que vengas aquí y me pases un presupuesto. Entonces al final yo creo que todo es una retroalimentación, ¿no? Por un lado yo considero que sobre todo hay que intentar hacerlo lo mejor posible y trabajar con la mayor calidad posible porque es tu carta de presentación y eso al final te va a dar otros posibles clientes. Si tú solamente te llevas a lo que son las métricas, al final yo creo que las empresas antiguamente sí, pero ahora ya están mirando más un análisis de métricas y lo que quieren al final es una simbiosis, ¿no? Calidad y métrica. Entonces sí es un aporte más, pero en nuestro caso no es la pata principal, sino es un añadido. Pero sí nos ha servido bastante para eso, para conseguir que después nos inviten a ciertos blogtries o que nos inviten a ciertos viajes de prensa, los que sí es verdad que algunos son pagados u otros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, contanos, ahora ya que han estado trabajando muchísimo con los videos y todo, ¿cuáles son los pasos o los trucos que han realizado o que consideras claves para que uno pueda generar visibilidad e interés en los videos que realizan de viaje? Yo creo que principalmente es la naturalidad. Es decir, yo creo que si tienes un buen guión y eres natural y lo explicas como si fuese cualquier viajero, la gente se va a identificar contigo. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, en el caso de nosotros, somos una pareja, hay muchas parejas que viajan. Entonces, si de repente quieren ir a un destino y ponen viajar en pareja a Nueva York y ves un vídeo de una gente en la que te puedes sentir más o menos representada, gente sencilla, que te van a decir los pos y los contras de cada lugar, que no te van a engañar. Yo creo que la credibilidad, la naturalidad y un buen guión van a ser las claves para que la gente se enganche. Lógicamente también tienes que trabajar todo lo que tiene que ver con el SEO, todo lo que tiene que ver con el posicionamiento en Internet, porque al final es un producto de Internet. Pero si tienes un buen posicionamiento, pero lo que ofreces, no vale una papa, pues entonces, sinceramente, en ese sentido, de nada te va a servir todo el tiempo y toda la inversión que vas a realizar en el posicionamiento. Como reitero, lo mismo que he dicho anteriormente, la clave está en intentar hacer todo con cariño y lo mejor posible. Totalmente de acuerdo. Y bueno, contanos un poquito, ¿es fácil conseguir un trabajo como reportero de viajes? ¿Conoces alguna web o algún lugar donde las personas puedan hacer un tipo, donde salgan convocatorias de este tipo? ¿O realmente las personas tienen que esperar algún concurso de este estilo? Yo creo que es complicado. Sinceramente, nosotros tuvimos la oportunidad porque salió este concurso. Pero bueno, también hay que buscarse la vida, tocar puertas y ofrecer los proyectos. Es decir, el mismo proyecto que nosotros realizamos, seguramente otras personas que lo puedan hacer igual y lo toquen en diferentes países, pues a lo mejor muchas empresas de viajes o canales de televisión se pueden interesar. No es fácil, es decir, no es... Hay una inversión bastante grande detrás y entonces sí es verdad que tienes que intentar convencerlo a través de diferentes argumentos. Pero que vamos, ya hemos visto en los últimos años muchos programas de televisión también con el X por el mundo, es decir, canarios por el mundo, canarios por el mundo, españoles, argentinos por el mundo. Yo creo que hay muchos formatos en los que si alguien está buscando se puede encontrar. Lo que no vas a hacer es nunca, pero eso no pasa en ningún trabajo, es quedarte en casa de brazos cruzados y que te toquen a ti la puerta. Es decir, para eso tienes que ser el Messi de los viajes, por así decirlo. No tienes que ser el amo de que te puedes quedar quietito y que te van a ti a llover las ofertas. No, normalmente todo en esta vida yo creo que hay que buscarlo, todo hay que sembrar y en este caso nosotros sembramos a través de un vídeo en un concurso y eso nos ha llevado a otro programa de televisión, pero que porque también durante estos cinco años ha sido un buen trabajo en el programa de concurso, en el proyecto este que ha hecho que el programa de televisión se fije en ti. Es decir, no creo que, por eso mismo lo que decía antes de la suerte, no creo que la suerte exista hasta ese punto, sino que si tienes fortuna de vivir de los viajes es porque lo has buscado y porque hay mucho, mucho trabajo detrás. Así es, totalmente de acuerdo. Yo creo que muchas veces uno ve la parte bonita, pero no ve, digamos, todo lo que la persona tuvo que vivir hasta llegar a conseguir lo que ahora estás viendo, ¿no? Entonces, contanos ahora en la época de la tecnología y con todos estos cambios que han habido en, bueno, en el mercado laboral, en todo. ¿Crees que en esta época es posible vivir haciendo lo que te gusta? Sí, yo no es que crea que sea posible, sino yo creo que es lo que tenemos que aspirar a todos. Yo creo que vivimos en una sociedad en la que se nos ha metido mucho miedo, sobre todo con el tema laboral y demás, porque sí es verdad que cada vez estamos más preparados. Antiguamente yo creo que nuestros padres y abuelos, pues los que tenían una preparación al momento consiguen trabajo, pero lo que pasa es que ahora lo raro es el que no está preparado, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que hemos llegado a un nivel de competencia que también y de exigencia, en el que se nos ha metido un poco de miedo de, tienes que agarrarte, yo que sé, en España, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos todo el sueño americano es un emprendedor que monta 20 empresas y a la 21, cuando monta a la 21 es cuando consigue su éxito. En España, por ejemplo, es al revés, en España es agárrate a los seguros, sacate a las oposiciones y vive para el Estado. Al final, ¿qué consiguen? Pues que mucha gente no viva de su pasión, sino que está desarrollando un trabajo que no le gusta, que está todo el rato mirando el reloj y lo único que le da es una seguridad y una estabilidad. Por ende, muchas veces no conseguimos buenos profesionales que estén felices con su trabajo. Yo siempre que puedo me dedico a lo que me gusta, intento buscarlo por donde sea. Si ahora estoy, por ejemplo, en la isla descansando desde tantos meses de viaje, pues me dedico a cosas relacionadas con el periodismo, no me voy por otras vertientes, sino es mi pasión, es lo que me he formado. Y yo creo que si todos consiguiésemos dar lo mejor de nosotros, es lo que nos gusta, al final el trabajo se crea. Se crea y si no se consigue aquí, se consigue en otro lado. Yo sé que si al final no estuviese viviendo en Tenerife, tuviese que irme a vivir a Sudamérica para vivir de los viajes, en este caso, o del periodismo, lo realizaría antes de estar trabajando otra cosa en la que no puedo dar lo mejor de mí, y esté dando un mal servicio al resto de gente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que la perspectiva que tienes es fundamental, y todos deberíamos pensar un poquito así, ¿no? Cada día buscar, trabajar en algo que realmente no solamente hacemos bien, sino que disfrutamos, porque si no lo disfrutamos, tarde o temprano lo vamos a hacer mal, ¿no? Sí, sin duda. Totalmente de acuerdo. Y hablando un poquito de los viajes, comentanos cuál ha sido el mejor y el peor momento dentro de su tiempo de viaje. El mejor momento, sin duda, son los momentos, a ver, compartidos. Cuando la gente me pregunta el mejor y peor sitio, eso antes no tenía respuesta, ahora sí la tengo, pero sí es verdad que sobre todo tiene que ver en las vivencias, ¿no? Tú puedes ir a un mismo destino cinco veces, y dependiendo de la época del año que vayas, de la gente con la que vayas, o las actividades que vayas, que al final va a ser una experiencia u otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, casi siempre los buenos momentos y los mejores momentos de los viajes son los que he pasado con mi familia, o con mi pareja, o con algún amigo. Es decir, eso, sin importar el destino. Es decir, yo podría haber ido a Perú con una persona y pasarlo mal, pero fui con un amigo, y a pesar de que estuvieron los huaycos, las inundaciones, fue un viaje inolvidable. O hay otros viajes con mi familia en el que las condiciones no han sido mejores de tiempo, pero al estar con ellos ha sido el mejor momento compartirlos con ellos, o igual con mi mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, los mejores momentos de los viajes yo creo que te los dan el estar disfrutando de un lugar, pero con las personas que quieres, ¿no? Los peores, pues por el otro lado te puedo contar, ¿no? Los momentos difíciles, los momentos en los que por alguna situación, pues has tenido que superar alguna situación límite, como puede ser el que casi te choques con el coche, o que casi te pase alguna situación así, o cuando, por ejemplo, en este último viaje estaba por Zimbabue y nos caímos en un río haciendo rafting y pensabas que no lo ibas a contar más, ¿no? Entonces son momentos duros, o cuando te ha tocado el típico compañero de viaje que dices, mira, vale, ya he hecho el viaje con esta persona, pero en la vida vuelvo a viajar con esta persona, porque al final lo que va a hacer es fastidiarme el viaje, es decir, yo soy una persona muy sencilla, pero sí es verdad que hay amigos y se lo comentas, oye, mira, amistad o lo que quieras, pero viajar no harás el mejor compañero de viaje, ¿no? Entonces al final los buenos y malos momentos en un viaje los ponen tanto las situaciones, pero yo creo que sobre todo las personas y las buenas vibraciones que te quieran transmitir y las ganas de disfrutar del destino. Totalmente. Y bueno, ¿qué le dirías a esas personas que sueñan con irse de viaje por un tiempo prolongado, como vos decís, un año, año y medio, seis meses, pero al final no lo hacen por miedo? Por ejemplo, miedo a no saber comunicarse, no habla inglés, porque, no sé, creen que para viajar debes tener mucho dinero, ¿qué le dirías? Bueno, yo creo que principalmente me basaría en lo que les dije antes, ¿no? De que si es su sueño, pues que pongan todos los ingredientes que puedan en conseguirlos. También es verdad que hay mucha gente que yo creo que se va a la aventura a lo loco, yo creo que eso también es un error. Conozco varios casos de gente que se han ido a lo loco y al final acaban utilizando ciertos recursos económicos de los países para al final estar acogiéndoles. Entonces yo creo que ahí sí es verdad que tengo que romper una lanza a favor de un poco el tener, hacer las cosas con cabeza, ¿no? De no hacerlo a lo loco porque al final se convierten incluso en un problema y a mí no me ha gustado cuando voy a ciertos países que lo están pasando mal y veo un turista que está solicitando ayuda pero no por pasarlo mal, sino porque ha tenido la idea de, oye, me voy a viajar y ahora utilizo los recursos de este país que sí más pobre, ¿no? Entonces en ese sentido sí es verdad que tengo que mandar un mensaje de, oye, vamos a hacer las cosas bien. Pero una vez tienen la idea de hacer las cosas bien, sin duda se puede realizar. Es decir, si quieres hacer un viaje largo, el tema del lenguaje no es problema. Mientras sepas si son españoles van a tener ya la facilidad de que el español se habla en muchos países, sobre todo en la parte de Sudamérica van a tener tal. Pero es que después vas a otros países en los que piensas que no se habla español y siempre hay alguien preparado que te puede hablar en español y te puede ayudar. Pero si no con un simple, un poco de inglés, no te digo ni un nivel intermedio de B2, no, no. Con un nivel básico, ni un C1, vamos, un nivel básico que puedas comunicarte. Al final consigues entablar conversaciones. Y también hay sitios en los que, por ejemplo, estás con las tribus en África y al final te das cuenta que el mejor idioma es la actitud y la sonrisa. La seña es la actitud y la sonrisa. Es decir, yo estaba en cine más lejos con los imbas o los bosquimanos en Namibia y lógicamente yo no sé su ágilí tampoco para hablar en Tanzán o si vos estás en Tanzán y más. Pero al final con una sonrisa, con señas y demás, pues te entiendes. Entonces al final estás, por ejemplo, con los imbas y te dicen moro, moro y al final tú entiendes que moro, moro es hola, hola. Entonces al final te sonríes, lo pasas bien y yo creo que no es un impedimento el tema del lenguaje. El tema económico, pues mira, sí, yo creo que es importante tener un colchón, pero aún así cuando tengas el colchón, pues puedes utilizar toda la experiencia del viaje para irla vendiendo mientras vas viajando, puedes buscarte trabajos en los sitios. Conozco mucha gente que lo que ha hecho es eso, ¿no? Tienen la idea de viajar, pero saben que cada cierto tiempo tienen que establecerse en algún sitio para conseguir a lo mejor dos meses de trabajo para seguir otros tres de viaje. Entonces yo creo que es buscar las maneras. Yo sí es verdad que lo digo, que yo he sido afortunado de que lo he hecho gracias a través de un respaldo siempre de una empresa que me ha apoyado. También es verdad que después me pego mis viajes que me pago yo porque son destinos que a lo mejor me gusta ir y también de vacaciones, aunque al final no me quito la cámara de encima porque el que lleva la cámara es una extensión de mi brazo al final. Pero sí es verdad que yo creo que es importante tener las cosas claras de oye, necesito estas cosas básicas, pero se puede conseguir, sí, totalmente. Y les recomiendo, sin duda, que si es el sueño que tienen y es las ganas de realizar ese viaje, que adelante y que lo cumplan. Pero que también, si al final durante el viaje surgen diferentes complicaciones, imprevistos, y si tienen que volver a casa para después continuarlo, no pasa nada. No pasa nada. Un dato es que la mayoría de gente que empieza una vuelta al mundo no la termina. Pero es normal, no la termina porque se han enfermado o porque económicamente de repente no han podido o porque también cuando pasas del cuarto mes la gente ya lo nota de que el cansancio físico o que de repente se levanta un día y dice vale, ¿qué hago aquí? Entonces les hace también la morriña de volver a casa. Bueno, no pasa nada. Te vuelves a casa y después sigues viajando. No creo que sea, tampoco lo digo, después de haberlo hecho, no creo que sea ninguna hazaña ni ningún trofeo te dan que dar o una medalla por haber dado la vuelta al mundo, sino todo lo contrario. Es decir, es como el que consigue tener un puesto de trabajo y una meta, es cumplirla, pero si no la consigues, bueno, pues otro día vuelves a intentarlo y sigues intentando conseguir tus objetivos. Pero que vamos, que nadie se defrauda por no poder dar la vuelta y demás. Así es. No, yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto porque bueno, nosotros ahorita que estamos viviendo, viajando y ya estamos nueve meses de viaje, fuera de casa y todo, es tan importante entender que si en algún momento, digamos, ya nos cansamos y todo eso, como dices, no pasa nada, siempre puedes volver a casa. No significa que vas a salir y vas a hacerte todo el mundo durante dos, tres, cuatro, cinco años y de ahí no vas a volver a viajar. En realidad, lo que uno tiene que pensar es que tienes que seguir tus propios ritmos, no todas las personas quieren vivir viajando, no todas las personas quieren dar la vuelta al mundo o tal vez lo quieren dar, pero en diferentes periodos. Entonces yo creo que al final lo más importante es que si vas a viajar, disfrutes del viaje, que no tengas el miedo de que, bueno, tomes tus precauciones como cualquier persona, sentido común, y sobre todo, y que es lo más importante, disfrutar cada momento porque en cada viaje uno evoluciona y siempre, bueno, el viaje puede continuar, ¿no? Y a ver, antes de viaje, contame un poquito qué país es el que más está sorprendido y por qué. No es un país, realmente es una región que tiene muchos países y es la Antártida. Es decir, la Antártida, yo cuando estaba ahí yo creo que ha sido más bonito que he visto. He visitado cerca de ochenta y pico países y la Antártida es el lugar que justamente no es un país que más me ha gustado. Es naturaleza pura, después de tienes que pegarte dos días en un barco para llegar hasta lo que es la península Antártica y todas las islas de allí, el mar de Wedel, y cuando llegas allí es el silencio, es la paz, es el estar tranquilo así en el barco y de repente mirar por la borda y ver una ballena saltando y la gente, yo muchas veces bromeando, le digo, quizás sí es verdad que es de los viajes más caros que se pueden realizar ahora mismo en nuestro planeta, pero sí es verdad que a veces le digo a la gente bromeando, yo creo que me gustó tanto porque no hay humanos y no nos lo hemos cargado. Se lo digo a la gente bromeando porque sí es verdad que vas a otro sitio que son preciosos y al final dices, wow, somos el mayor depredador, nos hemos cargado esto, pero porque a mí también sí es verdad que soy una persona que me gusta mucho la naturaleza, yo quizás es también por donde vengo, de unas islas que son de origen volcánico, unas islas paradisíacas, de que ahora les comentaba, ustedes están ahora en Alemania y todos los alemanes que cuando están en ese frío se vienen para acá, por algo será, se compran según la residencia aquí, entonces sí soy una persona que valora mucho lo que es la naturaleza y demás, entonces sí me encantó Antártida y yo a toda la gente que pueda o quiera ir allí, pues ya les digo, se pueden poner en contacto con nosotros y les puedo dar también algunos tips, siempre hacemos eso, a los destinos que hemos ido intento escribir, ahora tengo varios retrasados, pero lógicamente después de estar tanto tiempo viajando que pongo algunos tips y la gente no suele escribir para pedir recomendación. Y el sitio que menos me ha gustado, pues seguramente haya sido Brunei, Brunei es un sultanato en el sudeste asiático y yo fui cinco días y con dos me hubiese valido, es decir, ¿por qué? Sinceramente, sinceramente vienes de una zona como es el sudeste asiático que tiene tanto, es decir, tiene naturaleza, tiene cultura, tiene tradiciones, tiene una gente muy amable, muy afable y de repente te vas a Brunei y sí, es un sultanato ahí que dice, Dios, ¿qué es esto? aquí en medio de... De tanto paraíso. Exacto, y claro, es un... Tiene muchas mezquitas súper bonitas, tiene mucha riqueza, una tentación increíble, pero es eso, es mucho dinero de un sultan en un sitio demasiado caluroso, pero vamos, ya que estás allí, pues mira, si te vas a pasar, pues te pasas dos días en las mezquitas, pero si quieres ver mezquitas bonitas, pues realmente yo creo que te vas, por ejemplo, a Estambul o sin ir más lejos, te vas a Dudavi o lo que sea y vas a ver otras cosas, ¿no? Pero ahí yo creo que con dos días me hubiese sido suficiente y a partir del tercero ya estaba súper cansado y yo creía que también al haber estado por toda esa zona del sueste asiático de Malasia, Singapur o Tailandia y todo eso, pues te esperas otra cosa, ¿no? Entonces si tienes otras expectativas y te encuentras con una realidad que solamente es dinero y riqueza y a mí digo, bueno, todo es todo falso de un sultán. Totalmente diferente. Exacto, no me motivó mucho pero sí, yo creo que tenemos en el mundo muchos rincones preciosos y sobre todo aquellos que nos pueden ofrecer tanto por naturaleza como por cultura, tradiciones o por intercambio, yo creo que son los que más me cautivan. Sin ir más lejos, extrañado, que en Nueva York por ejemplo sí considero que toda la gente lo tenemos idealizado porque es la ciudad que nunca duerme, la ciudad que vemos en todas las películas que estás paseando por ahí y de repente dices, wow, pues soy, yo qué sé, Robert Redford, o sea, te piensas que estás por ahí dentro de una película pero la segunda o tercera vez que vas a Nueva York ya dices, pero si esto es todo falso, son todos edificios gigantes y al final es una ciudad que no tiene mucha historia, entonces es también lo que busca cada viajero, yo creo que depende de eso. Bueno, la verdad es que totalmente de acuerdo, nosotros hemos ido dos veces en Nueva York y bueno, de esas dos veces la verdad es que te puedo decir que Nueva York es una ciudad que yo creo que uno la debería conocer por tanto que habrá visto en las películas y todo eso, pero también no es de mis destinos un poco bonitos, ¿no? Demasiado, demasía bulla. Al cuarto o quinto día te comenzás a estresar. Eso mismo digo, eso es a lo que me refiero, pero la primera vez vas con una ilusión increíble porque es lo que has visto en las películas, pero ya la segunda vez ya cambia, como dices, vale, esto ya no me sorprende, ¿por qué? porque es que al final tampoco es como hay países, yo qué sé, te vas a Italia y en Italia puedes ir 20 veces en tu vida porque siempre te va a sorprender, tiene gastronomía, tiene historia, tiene unos edificios increíbles, tiene una arquitectura mágica, entonces al final son países que te ofrecen más o te ofrecen menos, también es así, el viejo continente siempre tiene rincones y tiene mucha historia que siempre va a sorprender. Y también depende mucho del tipo de viajero que sos, ¿no? Como dices, vos te gusta mucho la naturaleza, nosotros también, nos gusta estar perdidos y bueno, el turismo de ciudad tal vez no es algo que nos atrae demasiado o tal vez nos cansa más rápido que estar perdidos en una isla, digamos, con tres monos, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Y bueno, recientemente han regresado de su viaje prolongado de más de 50 países, 15 meses y están establecidos en su ciudad, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya tienen algún plan viajero tal vez por ahí a corto o a mediano plazo? Sí, a mí me... A ver, yo tengo claro cuáles son los países siguientes que tengo que viajar, pero bueno, tengo no, que quiero viajar, mejor dicho. Pero sí es verdad que desde que llegué, después de un viaje tan largo, ya lo pueden decir ustedes también, que llevan nueve meses viajando, se nota también el cansancio, también poco a poco. También es verdad que he estado 15 meses con una mochila a la espalda, un gimbal en la mano, el drone, la cámara, es decir, he estado trabajando mientras viajaba, entonces eso también cansa todos los días, es decir, imagínese la gente que trabaja una semana y dentro de la semana están deseando que venga el fin de semana para descansar. Pues yo a mí me ha pasado de que cuando he vuelto, después de este ritmo, que le pasa a toda la gente que tiene un viaje prolongado, después de este ritmo tan largo, pues necesitas unos días de descanso para recuperar el cuerpo. Entonces, en ese sentido, todos los viajes que tenía ahora programados, pues los he parado un poquito, porque también quiero disfrutar de mi tierra, quiero disfrutar de mi isla y mi familia, porque tanto tiempo fuera pues tengo sobrinos que también ahora quiero disfrutar de ellos, ¿no? Y ya, por ejemplo, en Navidades tengo uno de los viajes que más me gustan que hago todos los años, que es que mi familia elige un destino, en este caso, vamos a ir a la costa de Andalucía y celebramos todas las Navidades juntos. Para mí ese es el, sinceramente, después de todos los viajes que puedo hacer durante el año, para mí es de los más especiales porque tengo mi hermana que vive fuera y entonces es el único momento, yo creo, del año en el que estamos todas las familias juntas. Entonces, por ejemplo, el más próximo es este que tengo ahora en Navidades, pero después de eso sí es verdad que ya tengo unos cuantos en la lista que quiero ir, que es Jordania, que es Egipto, que también tengo, también, por ejemplo, por la zona de América pues tengo que ir y pues que deseo ir a Uruguay junto con Paraguay que son los dos que me faltan de esa zona de América porque de resto sí es verdad que he tenido la suerte de prácticamente haberlo cliqueado, conocido todo, pero también te digo que hay muchas veces que repito destino porque yo creo que al final no es sumar países y es verdad que he tenido la suerte de viajar a muchos países pero yo no creo que sea sumar países sino sumar experiencias entonces hay veces que voy a un país pero he ido a una zona y después repito por otro lado o repito porque en este caso en vez de ir con unos amigos o ir junto con un grupo de periodistas en este caso voy con un familiar o voy con alguien que deseo ir entonces al final yo creo que es eso lo que repetía antes todo lo que tenga que ver con nuevas experiencias nuevos momentos pues da igual el destino pero sí es verdad que si ahora me dices cuáles son los dos próximos que tendrías que poner sin ser este viaje que digo familiar seguramente serían Jordania y Egipto porque son dos que tengo ganas desde hace tiempo y también por ejemplo si me voy más hacia Asia pues Bután también lo tengo ahí apuntado y más lejos pues si vuelvo a Oceanía pues me encantaría ir a Fiji que no tuve la oportunidad cuando fui a Oceanía solo fui a Nueva Zelanda y a Australia pero si tengo que ir a Australia de nuevo no pasa nada o Nueva Zelanda de nuevo a la hora de la verdad yo creo que también los viajeros vamos mirando las ofertas y las posibilidades que surgen dentro de todos los canales que tienen sus viajes y entonces al final eliges uno u otro destino y por cierto si uno de los países que son una zona que me encantó y que no suelen ir mucho los viajeros cuando van en esta dirección desde Europa van hacia Asia fueron todos los países estos que acaban en Tán entonces por ejemplo ya, Kirguistán exacto a ustedes que les gusta la naturaleza no sé si han estado pero Kirguistán es para mí una pasada Kirguistán me encantó todo el tema de la vida nómada en las yurtas y demás los lagos las montañas ahora es imposible ir es decir uno de los consejos que le iba a dar antes hay que mirar mucho el mes que vas a al viajar claro porque por ejemplo ahora en Alemania hace un poquito más frío que si vas en verano también en verano a lo mejor es sofocante pues la mejor época a lo mejor es ir en abril y en este caso cuando haces un viaje largo pues el truco está en ir saltando de un hemisferio a otro así es buscando la un poco de colorcito exacto porque también te quitas equipaje lo mismo estar en Argentina en enero que estar en Argentina por ejemplo en junio entonces exacto porque tienen ellos tienen al revés que la gente de España es decir en junio va a ser mucho frío pues si vas en enero pues a lo mejor con un pantalón corto vas a estar perfecto porque es su verano entonces si con eso vas utilizando el saltar de un hemisferio a otro y es una de las maneras de también llevar menos equipaje durante el viaje eso totalmente de acuerdo y bueno contanos un poquito ya para ir terminando y aparte antes de terminar te iba a decir que por favor ve a Egipto que a nosotros nos encanta es uno de los lugares que realmente le tenemos un cariño único y estuvimos ahí casi un mes y la verdad que podríamos estar muchísimo más así que realmente cuando puedas ve contanos un poquito para ir terminando dónde los podemos encontrar para las personas bueno que quieren visitarlos conocer más de su proyecto de los viajes y de estos video reportajes sí tanto en los canales de Facebook como en Instagram y como en Twitter a través de 360travel.es lo de .es por lo del tema de Somos de España pues tenemos el .com está ocupado porque estuvimos con el .es y después también en la página en la página 360travel.es ahí tienen también un formulario si nos desean escribir pero principalmente las redes que más usamos son el Facebook y el Instagram y a través de esas todos nos pueden también mandar un mensaje privado siempre intentamos contestar lo más rápido posible y atender a todo lo que necesiten tanto de viajes como cualquier consulta que puedan realizar pues nosotros amablemente la respondemos porque como bien decía antes pues nos sentimos afortunados de haber podido tener tantas experiencias en diferentes países y lógicamente también es como una especie de obligación que nos pide el cuerpo de compartirlo de ahí nació el blog porque no era parte de nuestro trabajo sino era nuestra manera de agradecer el poder lo que hemos visto ofrecerse a otra gente y ayudarle y en esa misma filosofía seguimos en los canales sociales también Genial bueno muchísimas gracias Fer por tu tiempo por haber compartido con nosotros tu experiencia un poquito sobre este mundo yo que digo tan apasionante de los viajes y de haber bueno no logrado haber estado trabajando y viajando al mismo tiempo que es algo que muchas personas también sueñan hacer y estamos mostrando aquí otro panorama también muchas gracias por aguantarnos así a los dos enfermos que te ha tocado pero bueno la verdad que hace bastante tiempo que queríamos poder compartir contigo así que bueno que por suerte ya hemos podido coincidir y bueno vos que nos has estado escuchando esperamos que te haya gustado la entrevista y si tenés alguna pregunta ya sabes que las puedes dejar en los comentarios del artículo y de la misma entrevista y sin más hasta la próxima entrevista chau chau hasta luego gracias chao chau Gracias por ver el video.